Resumo en dos palabras, nuestro pecado, nuestro delito es ser indígena y ser antiimperialista. Y desde ahí cuestionar todas las políticas económicas que sólo llevan a la miseria, a la pobreza, y cuando no pueden dominarnos guerras, intervenciones, intervención para dominación y sobre todo con una meta que saqueó a nuestros recursos naturales. Y en América Latina y el Caribe, tal vez en algunos países a la cabeza de los movimientos sociales, en algunos países a la cabeza de políticos antiimperialistas, se levantan, cuestionan, perdemos el miedo frente al imperio y lamento mucho que en Europa todavía hay países que son más servidas a las políticas de Estados Unidos. Esta mañana estaba reunido con el jefe de bancada en el palacio, jefe de bancada del instrumento político, y todavía no aterrizo cuál era el objetivo central. Sólo asustar, acallar, intimidar, cuál era la meta. Compañeras y compañeros, se nos damos cuenta, imposible, imposible, pueden decir, pueden afirmar que Evo se lo estaba llevando ese agente norteamericano. Si tienen tantos aparatos de inteligencia, ustedes como militares, como policías, saben muy bien, ¿quién podía ignorar o ocultamente podían cargar un agente en el avión del presidente? Interpol está en todos los aeropuertos internacionales, en todos los aeropuertos de Bolivia. Estados Unidos y países europeos tienen su propia estructura de inteligencia. Y que nos digan que estaba llevando, falso. ¿Y qué querían? Eso es lo que me pregunto, y es el debate. Seguramente esta tarde va a ser el debate con los presidentes de Sudamérica. El primer presidente que está llegando es de Surimán. A mediodía llega al aeropuerto internacional de Santa Cruz, y ya rumbo a Cochabamba, y otros más tarde están arribando. Entonces, compañeras y compañeros, esto es un debate. Pero yo no quiero decir al pueblo boliviano, creo la posesión firme que vamos a asumir desde el gobierno nacional, desde el Estado plurinacional, es hacer respetar ante los organismos internacionales estas normas. Las normas de los tratados internacionales.